Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos saludándoles desde el Parque de Reglación del Barrio Panamá, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las directrices y las opiniones de los docentes son trazadas por el presidente de Aducesar. Buenos días a todas las personas que sintonizan nuestro programa Aducesar Somos Todos. Un saludo fraterno a los maestros del Departamento del Cesar. El pasado jueves, 9 de mayo, enviamos una carta al alcalde del municipio de Valledupar, doctor Augusto Daniel Ramírez Cuyá, donde exigimos de razón de algunos compromisos que adquirió en la última reunión sostenida el 3 de enero del presente año, con relación a seguir gestionando el pago de la prima de antigüedad para los maestros y empleados del municipio de Valledupar, dado que la sentencia de nulidad simple sobre el Acuerdo 13 de 1983 del Consejo Municipal de Valledupar, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 14 de marzo de 2013, se encuentra vigente y ratifica el derecho a devengar la prima de antigüedad y en el marco del Estado Social de Derecho, debe ser acatado y cumplido este fallo por la entidad territorial del Gobierno Nacional. De otra parte, en esta última semana, en las negociaciones entre el PECODE y el Gobierno Nacional, hubo 10 acuerdos importantes que, sumados a los 8 anteriores, da un acumulado parcial de 18 acuerdos sobre la base de los 37 puntos que contiene el pliego de peticiones del Magisterio. En cuanto a las conversaciones de la Mesa Estatal, donde se discute el pliego de peticiones presentado por las centrales obreras y algunas federaciones, la próxima semana, los días 14 y 15 de mayo, estarán discutiendo el punto del aumento salarial del 2019 para aproximadamente 1.300.000 trabajadores oficiales al servicio del Estado, incluyendo al Magisterio. Por lo tanto, reiteramos que se deben esperar los resultados de esta negociación para saber cuál va a ser el aumento total y definitivo del salario de los docentes. También exaltamos que el pasado viernes 10 de mayo, de manera exitosa, culminó el séptimo Congreso Nacional de la CUT, sexto Congreso de la Mujer y tercer Congreso de la Juventud, que contó con 19 representantes de Aducesar y un número considerable de delegados de los trabajadores a nivel nacional, y la participación de destacados analistas, conferencistas y dirigentes sindicales de otros países, que luego de los cuatro días que duró el Congreso, establecieron conclusiones importantes que serán determinantes en la ruta que se debe trazar en procura de lograr la reivindicación de los derechos de los trabajadores y del pueblo colombiano en general. Siguiendo con otro aspecto relevante, es pertinente señalar que, ante la grave situación que afronta el Magisterio y sus familias, generada por la mala prestación del servicio de salud en la región 7, conformada por los departamentos de Cesar, Arauca, Santander y Norte de Santander, FECODE convoca a reunión el próximo viernes 17 de mayo en la ciudad de Bucaramanga para debatir y exigir por enésima vez al prestador el cumplimiento de los pliegos de condiciones y términos del contrato. Se contará con la asistencia de la empresa prestadora del servicio de salud en esta región, la Unión Temporal Red Integrada Foscal CUP, de la cual hace parte la Fundación Médico Preventiva, el Ministerio de Educación Nacional, la FIDU Previsora, delegados de FECODE y miembro de los sindicatos filiales, organismos de control como la Procuraduría, la Supersalud y Personería. Igualmente de sumo interés es el hecho que, el próximo miércoles 15 de mayo, en nuestro país se conmemora el Día del Maestro. De manera anticipada, felicito a todos mis colegas por el trabajo profesional que realizan, entregados en cuerpo y alma su labor, de manera humilde y abnegada, cumpliendo con la sagrada y noble misión encomendada por la sociedad de educar y forjar las futuras generaciones de hombres y mujeres de nuestro país, así sean condiciones adversas propiciadas por el Estado y el Gobierno. Por eso, felicitaciones a apreciados compañeros y compañeras, maestros y maestras del Departamento del Cesar y Colombia. Finalmente, con motivo de celebrarse hoy, el Día de la Madre, fecha especial, dedicada a ese maravilloso e inigualable ser, con mucho cariño, felicito a todas las madres, en gratitud a las cosas buenas que nos dan, principalmente ternura, amor, comprensión y cuidados. Permanentemente se debe exaltar su importancia por el papel sobresaliente y definitivo que juega la Madre en la familia y la sociedad. Por eso a la Madre, mientras viva, hay que quererla, respetarla y venerarla todos los días. Y luego, cuando muera, guardar su recuerdo como lo más importante que nos ocurrió en la vida. A todas ellas, un fuerte abrazo y un beso. En particular, a las madres que son docentes, por la doble función que desempeñan en sus casas y en la escuela. Que Dios las proteja y las colme de bendiciones. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Aquí está el invitado especial. Del 6 al 10 de mayo, en la ciudad de Bogotá, en el Centro de Convenciones Sagura, se desarrolló el sexto Congreso de la Mujer Trabajadora, con más de 400 delegadas de todos los sindicatos del país. Asimismo, el tercer Congreso de la Juventud Trabajadora, con más de 250 delegados. Y el séptimo Congreso Ordinario de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, con más de 1.026 delegados, provenientes de todos los sindicatos, de los 664 sindicatos del país, afiliados a la CUT y de todas las regiones y territorios de Colombia. Se desarrolló en un ánimo controversial, sí, pero con mucho respeto, muchas discusiones que arrojaron en primera instancia una declaración política, que es una guía para la acción en este cuatrenio. Se titula Unidad y Convergencia por la Paz y contra las Políticas de Duque, porque evidentemente esos son dos propósitos muy importantes para los trabajadores. Asimismo, se desarrollaron otra serie de discusiones relacionadas con la posibilidad de establecer una ley de cuotas en la CUT, de restablecer un sistema de votación electrónica y biométrica para las elecciones ordinarias de la Central Unitaria de Trabajadores. Todo ello en el mejor de los términos y de las condiciones. Se ratificó la afiliación a la Avelación Internacional, a la CSI y a la CSA, y obviamente relaciones internacionales con las otras confederaciones mundiales, como la de FSM. Adicionalmente, se aprobó una resolución en contra y en rechazo a la intervención norteamericana frente al pueblo y la nación venezolana. El pueblo y la nación venezolana deben desarrollar sus propios métodos para resolver sus dificultades y por tal motivo no aceptamos por ninguna circunstancia la intromisión gringa y mucho menos cualquier intervención militar. Frente al gobierno de Duque seguimos insistiendo que hacer triza los acuerdos de paz es un retroceso en la vida política del país y el Plan Nacional de Desarrollo, seguimos insistiendo que lo aprobado, es un franco retroceso para el país y especialmente con los trabajadores por la reforma laboral y pensional implícita. Salieron los más de 2.000 delegados, también con los fraternales, a lo largo y ancho del país, a preparar acciones de movilización en el marco de la unidad y la convergencia por la paz y contra las políticas de Duque y en especialmente preparar las elecciones territoriales del 27 de octubre para respaldar candidatos alternativos, democráticos y progresistas. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Saludarlo de parte de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, de nuestra Asociación Educadores del Cesar Aducesar y por supuesto de nuestro movimiento de renovación magisterial que sigue liderando. Felicitar a los maestros de Colombia porque también ahorita el día 15 de mayo es el día del maestro y estamos aquí pues aprovechando estos espacios para mandarles esas felicitaciones. Hoy es un día muy especial, un abrazo a todas las mujeres que son madres, que son mamás, que hoy colocan ese granito de arena para que nuestros hijos sean mejores. Miren compañeros, la labor de ser madre y ser maestro es un reto, es un don, es una linda oportunidad que nos da la vida. Más del 70% de los docentes en Colombia somos mujeres. Es un don porque la naturaleza nos escogió para hacer vida, somos dadoras de vida, parimos. Es un reto porque después de atender 40 muchachos en una institución nos vamos para nuestras casas a continuar la jornada, a atender a nuestros hijos. No nos cansamos. Y la verdad es que siempre nos sentimos agradadas y satisfactoriamente porque es lo que nos gusta. Nos gusta ser madre y nos gusta nuestra profesión. Para mí ser madre es sentirme afortunada de la vida porque nos gusta hacerlo. Miren, es una profesión tan hermosa que nos ganamos una sonrisa de todos los niños. Felicitaciones a estas jóvenes que están aquí, profesor, porque de verdad es un proyecto muy bonito. Y así, eso es lo que hacemos nosotros con nuestros estudiantes, seguir adelante, enseñándolos a caminar por este mundo, camino difícil, pero con muchas expectativas en la vida y con muchos objetivos por lograr en la vida. Bueno, saludarlos, para cambiar el tema, Día del Maestro, mire, escogí por allí un escrito de una cartelera donde dice la educación sí es un derecho y los maestros evitaremos con el gobierno la convierta, que el gobierno la convierta en un negocio privado. Claro que la educación es un derecho, lo dicen nuestras leyes, lo dicen nuestras constitución, pero nos inconforma que en el Plan Nacional de Desarrollo no se encuentre esta educación con los recursos apropiados para esto. Los maestros evitaremos que el gobierno la convierta en un negocio privado, porque es que no queremos que la educación y queremos que la comunidad se entere llegue a las manos de los privados, llegue a las manos como está hoy la salud pública en Colombia, que es difícil decir aquí en Colombia, nos cobra jóvenes y mucha gente el tema de la guerra, pero también nos cobra la vida a mucha gente el tema de la salud pública que hoy tenemos. Es decirle a este gobierno que por eso le exigimos mayores presupuestos para esta educación. También vi una cartelera que decía, gracias profesor por enseñar a luchar. Eso es lo que le enseñamos nosotros a nuestros niños, como mamá, como maestra. Le estamos enseñando siempre a caminar y a defender, aprender a defender nuestros derechos. Exigimos a este gobierno, nos brinde una educación gratuita financiada por el Estado colombiano, con mejores recursos. Hoy tenemos, por ejemplo, la institución Campo Herrera, que por allí sale un WhatsApp, donde mostramos la difícil situación que atraviesan esos estudiantes. Y esto es solo una muestra de tantas instituciones, porque es que estos gobiernos no se apersonan de la realidad de nuestros muchachos. Hoy está el alcalde de Tutovía y el secretario de Educación, pues apático ante lo que está sucediendo en nuestra institución, en la institución Campo Herrera. Los niños juegan dentro del agua, porque no hay el patio que está totalmente, con estos aguaceros inundados, les toca jugar allí. Entonces, es colocarnos y mirar qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestros niños en Colombia. Estamos siendo mezquinos, estos gobiernos están siendo mezquinos con los niños en Colombia. Esperamos, pues, que el alcalde Tutovía y el secretario de Educación, Luis Carlos Matute, se pongan al frente de esta situación que hoy vive la institución Campo Herrera. Una denuncia nos hacen los docentes de la institución educativa Campo Herrera, donde dan a conocer el deterioro de la infraestructura educativa, provocando en tiempos de lluvia que se inunde en los pasillos, colocando en riesgo la integridad de los alumnos y el paso de los mismos hacia las aulas de clases. Estamos grabando nuevamente aquí como los niños en la ciudad de Valladupar, en la institución Campo Herrera, les toca subir sobre unos ladrillos para poder encontrar el camino a un pasillo, porque esta institución toda se inunda. Aquí han caído los niños con su bolso y ha tocado secarlos y todo, porque esta institución se encuentra muy deteriorada. Hacemos el llamado al señor alcalde Tuto Guía que venga y solucione esta problemática en la institución Campo Herrera. Al señor secretario de Educación Luis Carlos Matutes que hace dos semanas estuvo aquí, pero de igual manera la problemática sigue. Este video queremos que se haga viral para que miren la situación, cómo las instituciones de la ciudad de Valladupar se encuentran acabadas, acabadas. Nuestros niños, los niños de Colombia merecen algo mejor. La situación que tenemos, estamos enviando un SOS a nuestro querido rector para que se apersone. Nuestros estudiantes se nos van a enfermar. Nosotros como profesores, también nos vamos a enfermar si logramos caer en esa agua. Entonces, usted que está aquí, será portador de este mensaje para nuestro querido rector de la institución. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. Madres, madres en este día tan especial. Bueno, para hoy tenemos un evento muy especial. Tenemos aquí en la presencia nuestras niñas que hacen parte del proyecto Conexión Colfrance, que es un proyecto que tenemos para participar en Red Colsi, en proyectos de semillores investigativos. Bueno, ahora cada una de ustedes se me va a presentar. Muy buenos días, mi gente bella de Valleupar. Mi nombre es Laura Pizioti, soy del grado 902 y estudio en el colegio Francisco Molina Sánchez. Muy buenos días, mi nombre es Rosana Marcela Gil Gómez, estudio en el grado 902 y estudio en el Francisco Molina Sánchez. Muy buenos días, Valleupar. Mi nombre es Miranda Leiva, curso el grado 803 y estudio en el Francisco Molina Sánchez. Bueno, ahora coméntenme qué es Conexión Colfrance. Bueno, amigos, Conexión Colfrance es un proyecto que trata de integrar la radio escolar, el periódico digital y las redes sociales. Muy bien. Y cuénteme ahora, ¿qué beneficios tiene de estar en este proyecto, el proyecto del Colfrance y comolina? Bueno, pues los beneficios que nos han dado es que nosotros se nos han abierto muchas puertas, podemos interactuar entre nosotros, hemos mejorado nuestra forma de hablar, escribir. Ok, y dime, ¿qué consejos le podemos entregar? Miranda, ¿qué consejos le podemos entregar a todos los jóvenes de Valleupar que quiera ingresar a estos semilleros investigativos? Bueno, más que un consejo para los jóvenes es que se unan a los proyectos para, porque la verdad es muy entretenido y pueden disfrutar de hacer lo que les gusta. Y es una nueva forma, es una mejor forma de estar integrándose con todos sus compañeros. Como ven compañeros, esta es la manera como estamos trabajando en la institución educativa Francisco Molina Sánchez con una serie de proyectos en compañía de varios profesores. Estamos liderando esto, el profesor Eri, la profesora Milena, la profesora Estela, son muchos los profesores que estamos trabajándole para trabajar en Recolsi. Esta serie de proyectos que el próximo mes estos jóvenes que están acá más otros proyectos que tenemos van a estar presentándose y representando a nuestra institución. Así que muchas gracias por permitirnos dirigirnos a la comunidad de Valledupar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Amigos televidentes, hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Tordial invitación para una nueva oportunidad. Que pasen feliz día. Presentamos Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.